El misterio del cuarto amarillo Capítulo décimo Ahora habrá que comer carne roja La posada del torreón no tenía muy buen aspecto, pero me encantan esas casuchas con vigas ennegrecidas por el tiempo y el humo del hogar, esas posadas de la época de las diligencias, construcciones poco sólidas que pronto serán sólo un recuerdo. Ellas se apegan al pasado, están unidas a la historia, la continúan y hacen pensar en los viejos cuentos de caminantes cuando se vivían aventuras viajando de un lugar a otro. Enseguida noté que la posada del torreón tenía dos ciclos cumplidos y quizás un poco más. Piedras y cascotes se habían desprendido aquí y allá de la fuerte armazón de madera, cuyas X y V seguían soportando gallartamente el vetusto tejado. Este se había deslizado ligeramente sobre sus soportes, como se desliza la gorra por la frente de un borracho. Sobre la puerta de entrada, un cartel de hierro chirriaba, movido por el viento otoñal. Un artista del lugar había pintado en él una especie de torre coronada por un techo puntiagudo y una linterna, tal como se veía en el castillo de Grandier. Debajo de este cartel, en el umbral, un hombre de cara bastante desagradable, parecía sumido en pensamientos algo sombríos. A juzgar por los pliegues de su frente y el fruncido seño de sus tupidas cejas. Cuando estuvimos cerca de él, se dignó mirarnos y nos preguntó de manera poco agradable si necesitábamos algo. No había duda de que era el poco amable dueño de aquella encantadora residencia. Cuando le manifestamos nuestro deseo de que nos sirviera el almuerzo, nos confesó que no tenía provisiones y que le resultaría difícil satisfacernos. Y, luego de decir esto, se quedó mirándonos con una desconfianza que yo no lograba comprender. ¿Puede recibirnos? Dijo Ruleta Bill. No somos policías. No le tengo miedo a la policía, respondió el hombre. No le tengo miedo a nadie. Yo le hacía señas a mi amigo para hacerle entender que sería mejor no insistir. Pero mi amigo, que evidentemente tenía interés en entrar a la posada, se deslizó por debajo del hombro del posadero y apareció en la sala. Venga, dijo, se está muy bien aquí. Efectivamente, un gran fuego de leña ardía en la chimenea. Nos acercamos y tendimos nuestras manos al calor del hogar, pues aquella mañana ya se dejaba sentir el invierno. La pieza era bastante grande. Dos gruesas mesas de madera, algunos taburetes y un mostrador, donde se alineaban botellas de jarabe y de alcohol. Constituían su único mobiliario. Tres ventanas daban a la carretera. Un anuncio en la pared, con una joven parisina que alzaba descaladamente su vaso, alababa las virtudes aperitivas de un nuevo vermo. En la repisa de la alta chimenea, el posadero había dispuesto una gran cantidad de jarros y vasijas de barro y de cerámica. Hermosa chimenea para asar un pollo, dijo Rolita Ville. No tenemos pollo, dijo el anfitrión. Ni siquiera un maldito conejo. Ya sé, replicó mi amigo con tono socarrón. Ya sé que ahora habrá que comer carne roja. Debo confesar que yo no entendía nada de la frase de Rolita Ville. ¿Por qué le decía a aquel hombre, ahora habrá que comer carne roja? Y porque el posadero no bien oyó esta frase, dejó escapar una maldición que reprimió enseguida y se puso a nuestra disposición tan dócilmente como Robert Darlsack cuando oyó las fatídicas palabras. La rectoría no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Decididamente, mi amigo tenía el don de hacerse entender por la gente mediante frases absolutamente incomprensibles. Le hice esta observación y se sonrió. Hubiera preferido que se dignara darme alguna explicación, pero se puso un dedo en los labios. Lo que significaba, evidentemente, no solo que no podía hablar, sino que me recomendaba hacer silencio. Mientras tanto, el hombre, después de empujar una pequeña puerta, había gritado que le trajeran media docena de huevos y el trozo de solomillo. El encargo fue ejecutado de inmediato por una mujer joven, muy complaciente, de admirable cabellera rubia, cuyos hermosos y grandes ojos dulces nos miraron con curiosidad. El posadero le dijo con voz ruda, —¡Vete! Y no quiero verte por aquí, si viene el hombre verde. Y ella desapareció. Ruleta Ville se apoderó de los huevos que le traían en un bol y de la carne que le sirvieron en una bandeja. Colocó todo con precaución a su lado, en la chimenea. Desenganchó una sartén y una parrilla que estaban colgadas en el hogar y comenzó a batir nuestra omelette, mientras esperaba que la parrilla se calentara. Después le pidió al hombre dos buenas botellas de sidra y parecía prestar tan poca atención al posadero como el posadero a él. El hombre de a ratos se lo comía con los ojos y de a ratos me miraba a mí con una ansiedad que intentaba en vano disimular. Dejó que nos preparáramos la comida y puso nuestros cubiertos cerca de la ventana. De pronto lo oí murmurar. ¡Ah! ¡Ahí está! Y con los rasgos alterados que expresaban un odio atroz, se apostó en la ventana mirando hacia la carretera. No fue necesario prevenir a Ruleta Ville. El joven ya había soltado su omelette y se unía al posadero en la ventana. Yo también fui. Un hombre completamente vestido de terciopelo verde y con la cabeza cubierta por una gorra redonda del mismo color avanzaba con pasos tranquilos por la carretera fumando su pipa. Llevaba una escopeta en bandolera y sus movimientos demostraban una soltura casi aristocrática. El hombre frisaba a los 45 años. Tenía el pelo y el bigote de color gris. Era notablemente buen mozo. Llevaba quevedos cuando pasó cerca de la posada pareció dudar y preguntarse si entraría o no. Miró hacia donde estábamos, dejó escapar unas bocanadas con su pipa y continuó su paseo con el mismo andar insolente. Ruleta Ville y yo miramos al posadero. Sus ojos fulgurantes, sus puños cerrados y el temblor de sus labios nos informaron de los sentimientos tumultuosos que lo agitaban. ¡Hizo bien en no entrar hoy! Susurró. ¿Quién es ese hombre? Preguntó Ruleta Ville regresando a su omelette. El hombre verde, gruñó el posadero. ¿No lo conocen? Mejor para ustedes. No es buena compañía. Pues viene, es el cuartabosque del señor Stangerson. Usted no parece quererlo demasiado, dijo Ruleta Ville, mientras echaba en la sátel los huevos para la omelette. Nadie lo quiere por aquí, señor. Es un soberbio. Debió poseer fortuna hace tiempo y no le perdona al mundo tener que trabajar como criado para vivir. Porque un guardabosque es un sirviente como cualquier otro. No es cierto. Les juro que parece que él fuera el amo del Grandier, como si todas las tierras y los bosques le pertenecieran. Es capaz de no permitir que un pobre caminante meriende un poco de pan sobre el pasto, sobre su pasto. ¿Viene alguna vez por aquí? Viene demasiado. Pero le haré entender que no soporto su cara. Hace tan solo un mes no me molestaba. La posada del torreón nunca antes había existido para él. No tenía tiempo. Debía hacerle la corte a la posadera de los tres lirios de Saint-Michel. Ahora que se perdió con ella, busca matar el tiempo en otro lado. Es un mujeriego, un depravado, un mal tipo. No hay un solo hombre honrado que pueda soportarlo a ese. Fíjese, los caseros del castillo no podían ver ni pintado al hombre verde. Entonces, los caseros del castillo son gente honrada, señor posadero. Llámeme tío Matthew. Ese es mi nombre. Y bien, sí, señor, los considero honestos como que me llamo Matthew. Sin embargo, los han detenido. Eso que prueba. Pero yo no me quiero meter en asuntos ajenos. ¿Y qué piensa usted del asesinato? ¿Del asesinato de esa pobre señorita? Vamos. Que es una buena muchacha y que todos la querían mucho en el lugar. ¿Lo que yo pienso? Sí, lo que usted piensa. Nada. Y muchas cosas. Pero es asunto mío. A nadie le importa. Ni siquiera a mí, insistió Rouletteville. Ni siquiera a usted. La omelette estaba lista. Nos sentamos a la mesa y estábamos comiendo en silencio cuando se abrió la puerta y apareció en el umbral una anciana vestida con harapos apoyada sobre un bastón con la cabeza vacilante y mechones de cabello blanco que le caían en desorden sobre la frente mugrienta. ¡Ah! Aquí está tía Agneutz. Hacía tiempo que no la veíamos, dijo nuestro anfitrión. Estuve muy enferma, a punto de morir, dijo la anciana. Tendría algunas sobras para el animalito de Dios. Y entró en la posada seguida por un gato enorme de un tamaño tal como nunca imaginé que pudiera existir. El animal nos miró y lanzó un maullido tan desesperado que me dio un escalofrío. Nunca había oído un grito tan lúgubre. Como atraído por el grito, un hombre entró detrás de la anciana. Era el hombre verde. Nos saludó llevándose la mano a la gorra y se sentó a la mesa vecina a la nuestra. Deme un vaso de sidra, tío Matthew. Cuando el hombre verde entró, el tío Matthew estuvo a punto de abalanzarse sobre el recién llegado, pero con un esfuerzo visible se contuvo y le respondió, ya no hay sidra. Les di las últimas botellas a estos señores. Entonces, deme un vaso de vino blanco, dijo el hombre verde sin molestarse. No hay vino blanco. No hay nada. El tío Matthew repitió con voz sorda, no hay nada. ¿Cómo está la señora Matthew? Ante esta pregunta, el hombre verde, el posadero, apretó los puños. Ante esta pregunta del hombre verde, el posadero, apretó los puños, se volvió hacia él con tanto odio pintado en el rostro que pensé que iba a pegarle y después dijo, está bien, gracias. De modo que la joven mujer de grandes ojos dulces que habíamos visto poco antes era la esposa de ese patán repugnante y brutal cuyos defectos físicos parecían estar dominados por ese defecto moral que son los celos. El posadero salió de la sala dando un portazo. La tía Agnews seguía allí de pie, apoyada en su bastón y con el gato entre sus faldas. El hombre verde le preguntó, estuvo enferma, tía Agnews, que no la hemos visto desde hace casi ocho días. Sí, señor guardabosque, solo me levanté tres veces para ir a rezarle a Santa Genoveva, nuestra buena patrona, y el resto del tiempo me quedé acostada en mi camastro. No he tenido más que el animalito de Dios para que me cuidara. No, la dejó sola, ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. está segura como de que existe el paraíso. Entonces, ¿cómo es posible, tía Agnews, que el grito del animalito de Dios se oyera durante toda la noche del crimen? La tía Agnews fue a plantarse delante del guardabosque y golpeó el suelo con su bastón. No sé nada, pero quiere que le diga una cosa. no hay dos animales en este mundo que tengan ese grito. Pues bien, yo también, la noche del crimen y afuera el grito del animalito de Dios y, sin embargo, estaba en mi falda, señor guardabosque, y no maulló ni una sola vez, se lo juro. Cuando oí eso, me persigné como si estuviera oyendo al diablo. yo estaba mirando al guardabosque cuando hizo esta última pregunta y, o me equivoco mucho, o sorprendí en sus labios una malvada sonrisa socarrona. En ese momento llegó hasta nosotros el ruido de una agitada discusión. Incluso creímos percibir golpes sordos como si le estuvieran pegando a alguien. El hombre verde se levantó y corrió, decidido, hacia la puerta que estaba al lado del hogar, pero ésta se abrió y apareció el posadero que le dijo al guardabosque, no se asuste, señor guardabosque, es que a mi mujer le duelen los dientes y se rió. Tome, tía Acneux, aquí tiene bofe para su gato. ¿No piensa servirme nada? le preguntó el hombre verde. El tío Matthew ya no pudo contener su odio. No hay nada para usted, nada para usted, váyase. El hombre verde llenó su pipa con calma, la encendió, nos saludó y se fue. Apenas llegó al umbral, Matthew le cerró la puerta en la espalda y volviéndose hacia nosotros con los ojos inyectados de sangre, lleno de rabia y con el puño tendido hacia la puerta que acababa de cerrar detrás del hombre que detestaba nos susurró. No sé quién es usted, el que me dijo hace un rato, ahora habrá que comer carne roja, pero si le interesa, ahí va el asesino. Luego de decir esto, el tío Matthew se retiró. Rullet Bill se volvió hacia el hogar y dijo, ahora vamos a asar nuestro bife. ¿Qué le parece la sidra? Un poco áspera, ¿no? Como a mí me gusta. Aquel día no volvimos a ver al tío Matthew y un gran silencio reinaba en la posada cuando nos fuimos después de haber dejado cinco francos sobre la mesa para pagar nuestro festín. Acto seguido, Rullet Bill me hizo caminar cerca de una legua alrededor de la propiedad de profesor Stangerson. Se detuvo diez minutos en el recodo de un caminito negro de Ollín cerca de las cabañas de los carboneros que están en la parte del bosque de Santa Genoveva que linda con la carretera que lleva de Epinay a Corvail y me confió que el asesino seguramente había pasado por allí en vista del estado de los zapatos toscos antes de ingresar a la propiedad e ir a esconderse en el bosquecillo. No creerá que el guardabosque tuvo algo que ver en el asunto. Lo interrumpí. Eso lo veremos más tarde me respondió. Por el momento lo que el posadero dijo de ese hombre no me interesa. Hablo lleno de odio. No lo he llevado a comer al torreón por el hombre verde. Dicho esto Rouletteville con mucha precaución se deslizó y lo hice detrás de él hasta el edificio próximo a la reja que servía de vivienda a los caseros detenidos esa misma mañana. Con un movimiento acrobático que me admiró se metió en la casita por un tragaluz que había quedado abierto en la parte de atrás y volvió a salir diez minutos después diciendo esta palabra que en sus labios significaba tantas cosas distintas. ¡Caramba! Cuando nos disponíamos a retomar el camino hacia el castillo hubo un gran movimiento en la reja. Llegaba un coche y del castillo salían a su encuentro. Rouletteville me mostró a un hombre que bajaba del coche. Ese es el jefe de la Sûretel. Vamos a ver qué es lo que tiene Frederick Larsan entre manos y si es más listo que los demás. Detrás del coche del jefe de la Sûretel venían otros tres coches repletos de reporteros que también querían entrar al parque pero fueron apostados dos gendarmes en la reja con órdenes de no dejar pasar a nadie. El jefe de la Sûretel calmó la impaciencia de los periodistas comprometiéndose a ofrecerles esa misma noche todas las informaciones que pudiera sin entorpecer el curso de la instrucción. aquí termina el décimo capítulo es decir el capítulo número 10 de el libro que se titula El misterio del cuarto amarillo Le misterio de la chambre ajune cuyo autores y a Stone Leroux faltan solo 16 minutos para que sean las 2 de la tarde y hoy es jueves 9 de diciembre del 2021 uneth y 2 1 2 2 Gracias por ver el video.